¿Al cine con tu comida? Es posible. ¿Sabías que si vos llevas comida en tu bolsillo no deberían quitártela? Obligar a consumir solo comidas y bebidas que producen los cines es ilegal porque es un derecho de los espectadores entrar en la sala, ocupar una butaca y comer su propio pochoclo o snack comprado en un comercio externo o traído de su propia casa.